Sí, mal. Yo estuve de las 7 de la mañana y empezó a pasar el colectivo a las 9 de la mañana y todos 3 colectivos, 4 colectivos que venían de Colonia Villanera, todos llenos. Usted decía que a las 8 reanudó, pero usted me dice que un poquito más. No, un poco más. Y aparte pasaban los colectivos llenos, los 3 últimos, los 3 primeros que pasaban llenos, llenos, llenos. Así que el cuarto recién me levantó. O sea que hubo que esperar bastante, pues se fue acumulando gente. Sí, impresionante. No, dejaban paradas llenas las paradas, dejaban gente. ¿Qué colectivo tomó usted? El 22. ¿Que viene de dónde hasta dónde? De Colonia Villanera, al centro. Pero es imposible andar, andamos como el caballo, ahí arriba de los cascotes. Personas grandes como yo, hace poco se cayó una chica, se rompió la rodilla, todo ahí en eso. Vemos mucha gente esperando el colectivo a esta hora. Sí. ¿Usted a la mañana salió temprano? ¿Cómo anduvo el servicio? Porque hubo asambleas hoy. No, no, estuve mucho a la avenida, estuve esperando mucho el colectivo. ¿Esperó mucho a la mañana? Sí, sí, sí. Bien, pero después el servicio empezó a ser normal. Bueno, ahora recién voy a tomar. ¿Esperando colectivo? Esperando, querido. ¿Y a la mañana cómo anduvo el servicio? Pogó asambleas hoy, fue a racoto un poco. Pero a partir de las 8 que nosotros tomamos el cole andaba bien. ¿Y se fue acumulando mucha gente, como decía la señora acá? Hoy viajamos, yo viajé normal, pero ahora hace media hora que estamos esperando. ¿Ahora la vuelta se complicó? Se complicó. ¿Qué colectivo esperan? El 1. ¿Las 2? Claro. ¿Y usted señora, qué colectivo esperan? El 11, pero hace más de media hora que estoy esperando. O sea, que lo único que se perjudica es el usuario y la gente que trabaja. Claro. Ese es lo lamentable de esto, ¿viste? ¿Usted trabaja, o sea que lo usa como servicio? Yo estoy jubilada, pero lo ocupo todos los días. ¿Y después las 8? ¿Y esperó mucho hasta que llegó el primero? Y yo tenía que tomar a las 6 y cuarto. Bien. Bueno, el 1 que ha venido y mucha gente está esperando. ¿Quién más toma el colectivo a la mañana? ¿Yo? ¿Esperaste mucho a la mañana? Sí, de las 7 de la mañana, 8 menos cuarto. O sea que a lo que es habitual hoy fue distinto. Sí, fue distinto, sí, sí. Y muchísima gente, dejó muchísima gente que iba a trabajar, las dejó. O sea, que pasaba un colectivo y tenía que esperar el siguiente. Sí, sí, sí. Mucha gente tuvo que esperar. Bastante, Pérez, bastante, Pérez. Pasaban los colectivos llenos a las 6 de la mañana a trabajar. Pero tuve que esperar hasta las 7. ¿El trabajo justificaba la llegada tarde? Última tengo que sacar una licencia. Tuve que hacer eso. ¿Sí? ¿Sacó una licencia? Sí, para no llegar tarde. ¿Se anticipó ayer? No, de última llamé para que no me pase un día de licencia. Ahora hay un día menos. Y sí, pero lamentablemente el servicio es muy malo. Aparte tendrían que poner más coches, ya que se tomaron la molestia de hacer un paro, tendrían que poner coches más, para que la gente trabaje, de viaje más tranquila, más cómoda. Mejor jamás. ¿No? Niña, 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 niña. Gracias.